...tundido, consula en celebración Llevo un vestido, en lugar de un pantalón Mi talo afú es panameño, consula en mis las canarias Y raras indumentarias, llevo al carnaval isleño Su futuro desempeño, como consul en Europa Ha desbordado la copa Si para los despelotes, le gustan más los escotes Que el pantalón como ropa Guantanamera, Guatira, Guantanamera Guantanamera, Guatira, Guantanamera